Que se partió Vamos a darle gota mágica que se partió Echale gota mágica que se partió Y no fue el computador de Asirito Vamos a meterle en locura que eso va a ser permitido ganar de control ¿Qué pasó? Que la vaina se pone bien buena Vamos a decirlo bien ¿Cómo está ese video? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Y esta es la historia de aquella chica Que cuando me ve Ella sola se partió Hay prín, prín, prín Hay partes de galletica Galletica de Zodí Oye, échale gota mágica Echale gota mágica Oiga, no fue locura, eso va, ¿qué pasó? Suena para mí tocarle con todo bien Te voy a compartir ese video aparte ¿Qué pasó? Y esta es la historia de aquella chica Que cuando me ve Ella sola se partió Hay partes de galletica Galletica de Zodí Oiga, prín, prín, prín Se partió solita, échale gota mágica Se le partió y no fue el tacón Se le partió y no fue el tacón Come encima, miente Suela, mi orina Vamos a compartir ese video ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasó? Y esta es la historia de una muchachita Que cuando me ve